qué tal chicos espero que les esté gustando esta serie de vídeo que estamos haciendo para diseñar el cablecito del celio por nuestras manos nuestras creativas manos estamos hackeando la tecnología es neider y bueno aquí hay algo que lo voy a modificar voy a ponerlo así con él recuerden lo roto la rotación de las cosas y bueno creo que así va a quedar más bonito esto ven aquí sale una línea que hace referencia al componente de esa identificación está y listo entonces ya tenemos la asignación de huella volvemos aquí vemos que todos estén asignados a las huellas con el componente perfecto hemos dado esta identificación desde el ssc después cuando mandemos cuando hagamos el vídeo de la fabricación pues vamos a verificar pero bueno ya hemos ido haciendo un camino y ahora que nos queda pues guardar esto vamos a dar guardar y vamos a darle aquí el que dice generar el bond doy un clic seleccionó este primer hito que puede que ustedes la primera vez no lo tengan sería este primero y le va a dar generar ahí se generó todo dice success perfecto y ahora vamos a darle aquí en el que dice abrir la placa en el editor de placas me abre esta ventana nueva verificó que es mi proyecto ahí arriba dice celio usb y hp y ahora que voy a hacer update psv with change made to schematic o f8 directamente le doy un clic aquí me selecciona todos los componentes que yo exporte que serían todos esos le voy a dar updates lo cierro y si hay algún error ahí me va a salir entonces aquí tengo todos mis componentes tengo el usb los dos conectores los tres circuitos y los componentes extra ahora yo quiero digamos ocultar un poco de cosas ahí está voy a ocultar el que dice efe esos nombres no los necesito los voy a ocultar entonces si yo selecciono este componente directamente en mi pcb se me va a marcar bueno en mi diseño de circuito se me va a marcar listo ahora yo tengo que tener el tamaño de mi plaquita el tamaño de mi placa la tengo que tener entonces yo tengo yo tengo ya ese tamaño hecho lo tengo hecho en frica la versión 0 20 que es ese software se instala digamos directamente con o sea cuando terminamos de instalar el el que me dice quieres instalar el frica pues yo le digo que si lo instalo y ahí está entonces es este señor que tengo aquí este proyecto cada tamaño pcb le doy aquí un clic me lo va a abrir bueno parece que si no era persona ahora vamos a a ver lo voy a abrir de la carpeta aquí lo tengo es este que está aquí voy a dar a abrir y está la plaquita podemos hacer unas mediciones aquí para ver qué medidas tiene de aquí a aquí dice que esto tiene 18 como 92 puede que no lo haya seleccionado bien pero en realidad son 19 este de aquí a aquí bueno esto porque tengo que ponerlo digamos para que se vea que no se vea en 3d 32 de aquí a aquí tiene 1 de aquí aquí tiene 6 de aquí a aquí a aquí tiene 7 este de aquí aquí tiene 7 y este de aquí a aquí y este de aquí a aquí pues tiene 32 igual que este lo que pasa es que no lo seleccione bien donde es entonces 1 más 11 12 más 7 19 entonces aquí no seleccione bien pero es 19 por 32 por 1 6 11 6 7 32 y ese sería todo el área de esto entonces vamos a exportar esto a un formato este proyecto este va a estar en la carpeta que le voy a dejar en en github para que descarguen todo este proyecto entonces aquí en todas estas líneas estas líneas que están acá las voy a seleccionar aquí y le voy a dar aquí exportar exportar dentro del usb este nuevo que estamos haciendo se va a guardar como un formato DXF y le voy a poner aquí PCB PCB cut cut area que sería el área de corte o sea los cortes que van a tener ya sería suficiente para irnos a nuestro diseño y en la página de inicio en la página está bienvenida pues vamos a editor de huellas vamos a editor de huellas tengo aquí ya mi página y mi ventana que abre nueva vamos a crear digamos bueno aquí tal vez me salga un error porque seguro no lo abrí como administrador pero vean vamos a ver voy a crear una nueva huella le voy a llamar celio y esta va a ser other tengo que seleccionarlo como other selecciono ok y ahí está entonces voy a abrir aquí esta cosa que dice esto que dice importar como un gráfico y voy a seleccionarme dentro de mi carpeta cable celio y hp este que exporte en DXF selecciono y aquí voy a seleccionar edge cuts en la escala 1 la línea por defecto en milímetros de 0.2 selecciono y me dice que no hay gráficos exporte mal seguro esto entonces voy a seleccionarlo así con el control apretado voy línea por línea seleccionando ya la tengo toda seleccionada voy de nuevo a exportar voy a seleccionar ese se va a sobreescribir vamos que si y ahora si abriremos el keycat y vamos que nos dice aquí importar gráfico este señor le doy ok y ahora si ya lo tengo entonces así es como tenemos que hacerlo este que dice ref y unos puntitos ahí amarillo es el punto 0 entonces ahí tratamos de poner siempre la esquinita inferior izquierda ese va a ser nuestro primer punto de referencia el 0.0 está aquí listo ya lo tenemos ahí ya tenemos nuestra área de corte y lo que tenemos que hacer es guardar y donde lo vamos a guardar pues en la librería esa que habíamos creado que le pusimos celio no está aquí vamos a crear una nueva librería de forma global le vamos a dar ok y para no tener problemas pues lo voy a guardar dentro del proyecto ya esta que se llama library le voy a llamar celio ahí está y library celio le vamos a dar save y listo ya tenemos aquí ya tenemos el library celio y adentro tiene uno que se llama celio perfecto esto sería todo por aquí por el editor de huellas cierro este este ya lo puedo cerrar recuerden selecciono por aquí las líneas no por acá lo cierro ya no lo necesito le voy a decir que ya que lo guarde este señor lo minimizo y ahora si voy aquí a mis huellitas en el editor de pcb y voy a escribir celio celio library celio y ya lo tenemos aquí vieron que bonito de hecho tenía otro igual que era mi diseño pero bueno este es el que estamos haciendo con ustedes ahí está lo selecciono y ya lo tengo aquí perfecto ahora si vamos a empezar a acomodar componentes que esta es la parte que más me gusta lo primero que voy a hacer es poner el conector lo voy a poner lo más pegado posible aquí arriba listo ya voy a mover esto y lo voy a poner digamos aquí ahí esa esquina ahí está vieron el 2 y el 4 están sin línea estas líneas de guías que están aquí pues hace referencia con qué componente están conectados y sobre eso vamos a empezar a rutear ahora el los integraditos los voy a ir moviendo a mi conveniencia este digamos es el que va a los 5 voltios del USB el que se alimenta desde el USB lo voy a dejar ahí este se alimenta desde el celio en su patita 8 viene de aquí de este pin entonces lo voy a dejar ahí este pues va a estar al USB el USB lo voy a mover y lo voy a poner en esta esquina aquí ahí está entonces el integrado de USB a a RS232 lo voy a poner justo al medio tal vez lo podía poner así a mi me gusta dar bastante vuelta aquí lo veo de un lado lo veo del otro y o sea yo lo selecciono para moverlo selecciono aprieto M y muevo entonces tal vez ustedes no están viendo ahí que se están moviendo pero no no dicen por qué y bueno este conector donde lo puedo poner aquí abajo lo voy a poner aquí abajo lo voy a poner que este va a ser mi auxiliar en caso de que sea necesario de ahí saco tres cablecitos y ya está ahora los condensadores vamos a ver este C1 es el que va de V3 a GND entonces lo puedo poner así aquí aquí está y este 4 lo muevo y lo pongo acá listo luego tengo el C2 lo muevo estos son los que van a de 5 voltios a GND lo puedo poner aquí cerquita del del USB no pasa nada y el C3 igual lo puedo poner aquí en paralelo ahí está tal vez lo mueva de lugar que se yo R1 R1 es el que va a la pata de este señor a la tierra lo puedo poner aquí mientras R2 es el que va hacia el otro lado lo puedo poner acá este C4 ¿qué es el C4? lo voy a seleccionar ahí voy a irme al esquema y es el condensador así que C3 y C4 C2 y C1 ya entonces el C2 no va aquí lo voy a mover y lo voy a poner acá y el C4 lo voy a mover y lo voy a poner aquí mientras luego estos son los 3 led con sus 3 resistencias vamos a ver el orden R3 con D1 R4 con D2 y R5 con D3 entonces R3 con D1 R4 con D2 exacto este es la del power pero me gustaría poner esos led aquí que se vean desde arriba cuando yo enchufe esto entonces estos condensadores los puedo mover de aquí mientras después ya le voy a dar aquí un lugar el primer diodo va a ser el del power entonces lo voy a poner aquí con R3 y muevo a R3 hacia con R lo roto le doy rotar ahí está listo este lo puedo mover y lo voy a poner aquí ahora voy a traerme a R2 a D2 perdón diodo 2 con su resistencia después ya me encargaré de moverle los nombrecitos que son los que se van a ver cuando se imprima el PCB y entonces este lo puedo poner aquí yo agarro selecciono los tres me voy a clic derecho y le digo aquí alinear tengo diferentes alineaciones alinear horizontal al centro y se van a alinear así ya entonces este D3 lo voy a mover y lo voy a poner aquí y el D2 que está solapando el D1 lo voy a poner aquí listo entonces yo con M lo muevo con la flechita arriba abajo a la derecha izquierda también lo puedo mover ahí ya lo dejo perfecto y R5 lo voy a mover y lo voy a poner a la que corresponde lo roto ahí está y este R3 no es R3 perdón R4 esa etiqueta la voy a mover y la voy a poner aquí listo ya tengo Power TX y RX ahora estos condensadores este integradito lo puedo poner más acá me está diciendo que los condensadores son C3 y C4 esto lo puedo rotar y lo puedo poner aquí cerca del conector USB ahí está el C4 no es un explosivo a ver si YouTube me bloquea por decir eso aquí lo puedo incluso poner aquí listo lo voy a poner ahí este lo voy a mover aquí y el C4 lo voy a poner acá está el integrado lo puedo mover un poquito más hacia acá ya tengo más espacio aquí lo puedo mover aquí ahí está perfecto perfecto este C1 es el señor que va a crear esa tensión que necesita para que trabaje el USB y este es la protección de mi circuito que va en el pin 5 entonces lo quiero poner lo más cerca posible al pin 5 vamos a ver dónde lo podemos poner este lo puedo poner un poco más acá este lo selecciono y lo voy a rotar ahí está ahí lo puedo poner este C2 pues lo puedo mover un poco hacia aquí este R2 esto lo trabajoso ahí ya se me desconfiguró el control Z Z y vuelve para que no suceda eso nosotros podemos seleccionar el ese recorte vieron yo lo seleccioné lo puedo mover y demás para que no suceda eso entonces nosotros lo seleccionamos le damos clic derecho y le vamos a dar bloquear vamos a bloquearlo look listo ya este ya este no se va a mover más si yo intento moverlo no lo puedo mover puedo mover los otros componentes pero ya este ya no lo puedo mover no sé por qué en esta nueva versión le pusieron ese color tan feo che serio se han pasado a ver aquí bien feo lo han puesto no me gusta ya pero bueno lo pueden bloquear ahí si ustedes quieren lo pueden bloquear no hay problema entonces estábamos en que íbamos a mover la letra y este lo voy a dejar ahí y esta resistencia de aquí la voy a mover aquí a la altura de esta las dos van a quedar igual este número lo voy a dejar aquí y este lo voy a dejar acá listo muevo la identificación y ahí está ya así en este formato voy a empezar a rutear mi equipo incluso estos dos señores los puedo bajar un poco más para poner los nombres allá arriba de los diodos que no me interfieran entonces lo voy a mover y lo voy a poner aquí este J2 lo puedo mover un poco y lo puedo dejar acá no hay problema esa línea morada rosada que se yo es el borde exterior de mi componente entonces digamos si lo pongo aquí va a quedar por debajo del componente cuando se plasma eso tenganlo en cuenta este J3 bueno no pasa nada y eso sería nosotros vamos aquí guardamos y podemos dar aquí una vista en 3D y podemos ir viendo en 3D cómo va a ir quedando esto obviamente esta cosa no va a ser así eso no se va a usar nada porque si no no va a entrar a la caja y vamos a soldar unos cablecitos en todo caso y lo sacamos al mundo exterior ahí está me gusta así como está quedando y perfecto a partir del próximo video vamos a empezar a rutear las líneas de conexión de un lado a otro un lado